en automotores de la UNP entregado por el señor Edgar Milán Rodríguez por orden suya para que Rafael transportara al artista Felipe Peláez o llamado comúnmente Felipe Peláez. El cantante Felipe Peláez en el ojo del huracán. Según la fiscalía, el artista habría alquilado camionetas de la UNP. Esta noticia se dio a conocer en la audiencia de imputación de cargos contra el subdirector de dicha entidad capturado por cargos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Por su parte, la oficina de prensa del artista desmintió lo dicho. Durante la audiencia de imputación de cargos contra el subdirector de la entidad que se llevó a cabo en las últimas horas, la fiscalía reveló que una de las personas que alquiló camionetas de la UNP para beneficios propios fue el artista Felipe Peláez. Según el ente acusador, Ronald Rodríguez rentaba los vehículos de la UNP ilegalmente a terceros que la usaban para transportar drogas y artistas musicales. En cuanto al transporte de artistas, en efecto, señor Ronald Rodríguez, se tiene evidencia o referenciado que el día 17 de mayo de 2023, Rafael Isidro Belaria recogió un vehículo en automotores de la UNP entregado por el señor Edgar Milán Rodríguez por orden suya para que Rafael transportara al artista Felipe Peláez o llamado comúnmente Felipe Peláez desde el aeropuerto de Bogotá hacia Tunja Boyacá, en donde usted cobró por ese servicio, señor Ronald Rodríguez, el valor de 600 mil pesos. El vehículo que se entregó ese día para transportar a Felipe Peláez fue una runner de modelo 2022 color gris ratón blindada perteneciente a la UNP. Igualmente, se tiene otro vehículo, como es nuevamente el señor Felipe Peláez, transportado en vehículos de la UNP otorgados por usted, en donde lo recogen en el aeropuerto de Bogotá y lo llevan hacia el Tolima. En esa oportunidad, el conductor del señor Felipe Peláez en el vehículo de la UNP, es su escuelta, el señor Cristian Ernesto Páez Pinzón. De hecho, la Fiscalía le imputó al funcionario hoy detenido los cargos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, luego de ser señalado por presuntos nexos con grupos criminales y corrupción. Tal y como explicó la Fiscalía durante la diligencia, Felipe Peláez habría pagado 600 mil pesos y 900 mil pesos para usar los vehículos de la entidad en dos oportunidades diferentes. El cantante le habría alquilado las camionetas blindadas para llevar a cabo dos viajes desde Bogotá, el primero con destino a Tunja, Boyacá, y otro para trasladarse a Ibagueto, Lima. Por otra parte, para el recorrido a Ibagueto, Lima, el artista vallenato canceló cerca de 900 mil pesos. Frente al caso, el artista, a través de un comunicado, desmintió lo dicho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.